Esta fue la millonaria fortuna que David Benavides ofreció para pelear pero que Canelo Álvarez rechazó, así es el monstruo mexicano y su equipo siguen a la espera de un pleito con Canelo Álvarez por todos los títulos super medianos y es que si algo sobra para realizar la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra David Benavides es el dinero, nadie pone en duda que este combate sería un éxito económico por tratarse de un enfrentamiento entre los dos mejores super medianos e incluso el equipo del monstruo mexicano David Benavides ya ofreció en su momento una millonaria fortuna que el tapatío habría rechazado, el bandera roja lleva por lo menos dos años desafiando al jalisciense Canelo Álvarez, sin embargo fue hasta el 2023 cuando se estableció como el retador oficial por parte del CMB gracias a sus contundentes victorias sobre Caleb Plan y Demetrius Andrade y es que el mexico americano ha pasado de ser un posible rival más a merecer la oportunidad y es que fue a mediados del año pasado cuando David Benavides reveló para Five Hub que su equipo y la promotora PBC le ofrecieron a Canelo Álvarez una fortuna millonaria de 45 millones de dólares para pactar la pelea y es que consideraron que eso era suficiente, sin embargo el campeón indiscutido de las 168 libras la habría rechazado, esa cifra se encuentra en promedio de las ganancias del mexicano en sus combates recientes, se estima que por sus pleitos contra John Ryder y Jermel Charlo se habría embolsado entre 35 y 50 millones de dólares, solo Saúl Canelo Álvarez es capaz de obtener esa cantidad de dinero cada vez que sube al ring, en la actualidad es el boxeador mejor pagado, pero quiero saber tú que opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario